El martes 6 de agosto, el último día de la Feria del Libro, Edwin, Luisa y yo fuimos a gastar la plata que no teníamos. Pero también acudimos a la presentación del libro Fila para la Gloria, un ensayo sobre Julio Ramón Ribeiro. Paul Bodry, el autor del libro, nos concedió una entrevista antes de su presentación. Aquí se la dejamos. Bueno, bienvenidos a 2 Capricornios y Libro. Hoy estamos, bueno, 6 de agosto, el último día de la Feria del Libro, y nos hemos encontrado con, bueno, hemos querido hacer una pequeña entrevista al autor del libro Fila para la Gloria, un convertirse en Julio Ramón Ribeiro, que es Paul Bodry, y aquí lo tenemos. Bienvenido y muchas gracias por hacer la entrevista, Paul. Muchas gracias a ustedes. Sí. Bueno, y, por ejemplo, hemos estado revisando información sobre todo el trabajo que te costó, porque tenemos entendido que fue tu tesis de doctorado, ¿verdad? Sí. La sobona que ganó también una premiación en 2016. Sí. Entonces, bueno, felicidades. Quizás mucho tardía, pero igual. Muchas gracias. Entonces, pero, por ejemplo, dinos, Paul. Ya, bueno, vamos a empezar quizás un poco con información general, y luego ya vamos a abarcar el libro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Paul, tengo entendido que tú eres franco-peruano, ¿verdad? Que has, creo que has crecido tu, has hecho tu infancia, adolescencia aquí. Sí. Y luego has, te has ido a Francia, ¿verdad? Exacto. Entonces, quisiéramos saber, por ejemplo, si tú que te dedicas al estudio o al, ok, si te dedicas al, bueno, al estudio de literatura latinoamericana peruana, por ejemplo, ¿has notado un cambio en la perspectiva, por ejemplo, cómo se ve desde afuera, desde Europa, o la academia, digamos, europea, francesa, a la literatura latinoamericana o específicamente peruana? Bueno, hay grandes peruanistas en Francia, pienso en particular en Ina Salazar, que fue mi directora de tesis y para la cual está dedicado este ensayo, Fila para la Gloria, convertirse en Julio Ramón Rivero. Ina Salazar es una de las mayores especialistas de poesía peruana, y en particular de Blanca Varela, de Vallejo, de Vesfalen, pero el hispanismo francés es muy estructurado, hay, digamos, especialistas por autores, por regiones, digamos, hay un buen capital académico que se dedica a trabajar en el Perú, pero, digamos, este ensayo intenta sacar lo mejor de esa tradición también para aplicarlo a un objeto tan querido en el Perú y tan complejo como es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Recordemos que es un escritor clásico por excelencia, que es un escritor paradigmático, incuestionable, incuestionado, nosotra estatua tan querida aquí, y esta investigación parte de una paradoja, y es que en el Perú es casi un profeta en su tierra, y no lo es necesariamente fuera del Perú, ¿no? A menos en América Latina no tiene todavía ese estatus como lo puede tener aquí en Perú. Entonces, ese primer descalce es una de las paradojas desde donde arranca la investigación, ¿no? Y, por ejemplo, ahora ya que lo has terminado, ¿lograste responder a esa pregunta? ¿Por qué Ribeiro, por ejemplo, no es tan, digamos, reconocido internacionalmente, pero acá sí? Claro, en el Perú tiene un estatus paradigmático en gran medida por la escuela peruana. Los profesores de lengua y literatura, como lo pude comprobar en una investigación que hice en el 2014, entrevistando a profesores a nivel nacional y preguntando qué tipo de textos de Ribeiro estudiaban y qué preguntas hacían sobre esos textos, pues hay una lectura muy moral o moralizante de Ribeiro, ¿no? El objetivo de estudiar Gainazos sin plumas es criticar la desigualdad y el de estudiar alienación, pues criticar el racismo, ¿no? Entonces, ese uso moral o edificante del trabajo de Ribeiro es uno de los factores que ha contribuido a constituirlo como un clásico de izquierdas, en todo caso en el Perú. El otro factor es el cariño que le tienen aquí, ¿no? Y que le tenemos todos. Se dice, por ejemplo, que a Vargas Llosa se le tiene admiración, pero no necesariamente afecto. Ribeiro no solo es un escritor, es un personaje que va mucho más allá de la obra, de los textos, y que genera esos fenómenos sociales de afecto, de apego con su público, ¿no? En gran medida por el vínculo que ha tejido a lo largo de décadas, y el personaje del perdedor también, ¿no? Con el creo que el peruano se identifica también mucho con el que pudo llegar hasta la meta, pero que se parte la crisma en los últimos metros, ¿no? Claro, el salado, digamos, ¿no? El salado. El salado. El piña. Sí, ¿no? Es el común. Y, por ejemplo, Paul, ¿y algo que nos pareció, bueno, el equipo Capricornio no la ven, pero Luisa, por ejemplo, está detrás de la cámara, y el gozado también está ayudando Edwin, ¿no? Nos parece curioso, ¿por qué el título del libro? Mila para el logro. Bueno, porque hay la idea en el Perú de que Ribeiro siempre estuvo muy desinteresado en el devenir de su obra, que fue un escritor de espaldas al éxito, y que no le importaba tanto lo que pudiera pasar, pero en realidad este estudio de 15 años muestra que Ribeiro fue un agente proactivo de su propio éxito, y que siempre estuvo preocupado por darle un destino exitoso a su trabajo. Pero al mismo tiempo, la fila, si uno hace fila, es que todavía no ha llegado, ¿no? Uno hace fila para un trámite administrativo, fila para la SUNAT, fila para la RENIEJ. Entonces, el hecho de hacer una fila muestra también que muy humanamente, de manera muy prosaica, pues fue también un artista que intentó a su manera encontrar un espacio con sus propios medios, ¿no? O sea, es un escritor que la peleó en el campo social de la literatura también. Claro, y el subtítulo convertirse en Julio Ramón Rivera. Bueno, el subtítulo es un poco como esos títulos en inglés del becoming, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, la autobiografía de Michelle Obama se llama Becoming, ¿no? Es decir, es que es la idea también de que el propio Ribeiro, desde su juventud, quiso alcanzar ese estatus paradigmático y ese prestigio que finalmente es el de hoy día, pero que se lo propuso como un proyecto, que hubo una intención, que hubo una estrategia y que tenía una idea de sí mismo y de lo que quería llegar a ser y que lo fue trabajando a lo largo de décadas, ¿no? Entonces, este ensayo, a los 30 años del fallecimiento de Ribeiro este año, plantea un ayornamento, ¿no? O sea, una relectura que vuelve a barajar las cartas sobre la mesa y que un poco juega en pared con el otro grave ensayo sobre Ribeiro, que es el perfil de la palabra de Peter Elmore, que ya cumple casi 25 años. Entonces, me parece que era necesario releerlo con las herramientas de hoy en día y darse cuenta que era un personaje mucho más, pues, humano, un artista finalmente intentando mover su trabajo, ¿no? Claro. Y quizás ya era hora, quizás, para un nuevo trabajo, un nuevo acercamiento de esa envergadura también, ¿no? Claro, ya era hora y, sobre todo, un poco salir del homenaje, ¿no? Mi libro no es un anti-homenaje, no se trata de eso, sino que el problema del homenaje es que fabrica estatuas y las estatuas están muertas, ¿no? Y Ribeiro está vivo. Entonces, Ribeiro es un personaje, digamos, social que sigue moviendo masas y va mucho más allá de un hombre que escribe palabras en una hoja, ¿no? Hay que ver la campaña publicitaria que se ha hecho ahora sobre los inéditos y cómo la gente viene masivamente a descubrir tres, cuatro cuentos, ¿no? Entonces, Ribeiro en el Perú es un fenómeno social, no solo es un escritor. Entonces, este trabajo, desde muchos acercamientos, desde la poética, la sociología e incluso el psicoanálisis en la última parte, intenta entender por qué genera este tipo de empatía global, de fenómeno de masas como una estrella, ¿no? Eso. Y ya que mencionas estos cuentos inéditos, ¿estos cuentos lograron ser parte de tu cuerpo también? No, porque han salido ahora en julio y yo acabo de llegar hace tres semanas, así que no... No, porque tengo entendido que tú también trabajaste en la biblioteca personal, ¿no? Sí, trabajé en la biblioteca de Ribeiro en París con la autorización de su esposa, que en paz descanse, al día de Ribeiro, que ha fallecido hace algunos días y que tuvo la amabilidad hace muchos años de darme acceso a la biblioteca personal donde pude fotografiar todos los libros o gran parte de los libros de Ribeiro que están anotados en su puño y letra y todas las páginas donde él había anotado y los segmentos que él había anotado. Entonces, ese trabajo está en fila para la gloria, para jugar en pared con lo que intento revelar de él, ¿no? Claro. Y ya quizás que también mencionas un poco esa idea de Julio Ramón Ribeiro de escribir para la eternidad, digamos, ¿no? Que él quiere justamente llegar a... Digamos, a ser clásico, ¿no? Por decirlo. Entonces, pero también tenemos conocimiento de que tú tienes libros de narrativa, cuentística, ¿no? Entonces, por casualidad, por ahí... No sé por dónde vale esto. Claro, ¿tendrás esa también afición o no sé, esa idea? No, yo creo que el deseo de clasicidad es un deseo muy particular. Pintores, músicos, escritores pueden de ser cosas muy parecidas como, qué sé yo, el éxito, el reconocimiento, por último, plata, qué sé yo. Pero el deseo de clasicidad es un deseo muy particular que comparten contadísimos escritores, entre los cuales Borges, por ejemplo, ¿no? El ensayo compara muchas veces a Ribeiro con Borges porque ambos tienen ese deseo de perduración a través del tiempo y de llegar a trascender su persona histórica, es decir, ir más allá de su propia muerte. Entonces, mi trabajo literario no tiene esa ambición muy particular. Pero para redondear esa idea hay que recordar que si Ribeiro está tan obsesionado con la trascendencia de su propia persona es porque experimenta muy joven la finitud, ¿no? Muere su padre en el año 46, cuando él es un adolescente, y a partir de ese momento va buscando una suerte de receta, de poción mágica, si quieres, para encontrar la vida eterna, de alguna manera, pero en la literatura. Es decir, ¿cuál es la combinación exacta de la frase? ¿Qué ingredientes debe llevar para que esa frase suene y para que tenga también una trascendencia y funcione a la receta? Porque la gente lo sigue leyendo hoy en día, ¿no? Suena casi flobertiano eso, ¿no? De buscar la palabra justa. Exactamente. Y la importancia del estilo, ¿no? Flaubert decía que aspiraba a escribir un libro que se sostuviera solo sobre el estilo y creo que esa es una lección también muy riveriana, ¿no? Claro. Y, bueno, quizás yendo por otro lado, tengo entendido que en tu libro también veo ilustraciones que, si mal no recuerdo, son del poeta también, el ilustrador, diseñador gráfico Augusto Carrasco. Augusto Carrasco, sí. ¿Y cómo surge esa colaboración? Bueno, Augusto Carrasco es probablemente el mejor ilustrador editorial para libros literarios en el Perú. Ha trabajado mucho con Planeta. Y este es un libro que también es un libro de colección, ¿no? Para todos los peruanos a los que les gusta Julio Ramón Ribeiro definitivamente tiene que estar en sus bibliotecas. Yo lo digo, no sé si con falsa modestia, pero la noticia del año en términos riverianos es el ensayo. Los inéditos son unos cuantos cuentos que forman parte de, digamos, papeles que se han encontrado y la gran noticia por venir serán los diarios porque hay varios diarios de Ribeiro que están todavía inéditos y ese trabajo de Augusto Carrasco consiste en ilustrar conceptos del ensayo, ¿no? Por ejemplo, simplemente para ilustrar este de aquí, Ribeiro se quejaba mucho de que en Francia los franceses medianamente cultos, para abajo, tuvieron una idea que fuera un arroz con mango del Perú, ¿no? Entonces confunden, qué sé yo, imágenes de alpacas con imágenes de la perricholi, ¿no? Que es una ópera de Offenbach sobre el Perú, y con Tintín, que es una historieta que no sé si se lee mucho en el Perú, pero que es un clásico en Francia. Hay un episodio de Tintín que va al Perú y al Templo del Sol, qué sé yo. Pero, entonces, Ribeiro dice que fuera del Perú y sobre todo en Francia hay una imagen muy cliché del Perú y de la cual es un poco difícil salir para plantear otra obra literaria, ¿no? Así que este arroz con mango, por ejemplo, por eso acá dice se vende arroz con mango del tercer mundo, ¿no? Entonces hay diferentes claves así gráficas en el libro y forma parte, forma en resultado, pues, un objeto realmente de colección, creo yo. Y es bastante fiel a Julio Ramón Rivera, al parecer, porque tengo entendido que también su primera, digamos, el primer espacio que le dan para publicar también lo hace acompañado de un dibujo, me parece una ilustración, porque él era dibujante también. Era dibujante el primer cuento que publica en Lima, o el segundo, La Huella, se llama, publica con Puccinelli en letras peruanas al comienzo de los años 50 y efectivamente esta es la ilustración del primer cuento que publica Rivero con un dibujo de su puño y letra, ¿no? Y lo interesante de este dibujo es que es un dibujo cubista y el cubismo de los años 50 tiene un desfase de más o menos 20 a 30 años, entonces es como si yo publicara en el 2024 y me refiría a los años 90, ¿no? Entonces, ¿por qué utiliza este tipo de imágenes? Porque en realidad es una manera de mostrar su pertenencia a la modernidad y que fue un moderno en el comienzo de su carrera, no siempre fue un clásico, sino que luego se abocó a ese deseo de clasicidad. Claro. Y quizás ya para ir cerrando y no tomar mucho tiempo. Sí, es tu presentación. Por ejemplo, tú comentabas en alguna entrevista también anterior que el, digamos, el problema, ¿no? De Rivero es que quizás se le suele encasillar, como tú bien dices, de escritor de izquierdas, ¿no? Porque los profesores o el discurso sobre Rivero toma en cuenta un extracto, un fragmento particular de su obra, ¿no? Entonces, tú que quizás ya has hecho este estudio, ¿qué otra obra, qué otros textos te gustaría, por ejemplo, que los profesores, que se enseñan en las escuelas, que los incluso académicos en la universidad puedan también estudiar, puedan dar visibilidades? Bueno, yo diría 98% de la obra, ¿no? Porque en realidad se quedan con 2%, que son 2, 3 cuentos, y esos cuentos además reciben una lectura moralizante que desviertúa el valor literario de Rivero, me parece, porque es una instrumentalización de su obra con fines morales, ¿no? Creo que hay mucha moralina en la lectura de Rivero y quizás en detrimento del resto. Entonces, el resto es una geografía, es como si me dijeras este grano de arena comparado a una playa y todo un país. Es un poco eso, ¿no? Rivero es un país, Rivero es un continente, ¿no? Entonces, si yo solo te muestro este metro cuadrado, pues es muy poco. No es que me parezca mal o bien, mi trabajo no es emitir juicios, mi trabajo es entender cómo esa selección tan particular, de gallinazos sin plumas y de alienación, pues ha determinado una lectura de Rivero como un clásico de izquierda en el Perú, ¿no? Cuando en realidad la obra está atravesada por constantes conservadoras, que es un poco la última parte del ensayo, y me imagino que es algo que va a pisar callos un poco en el Perú, ¿no? Claro. Bueno, entonces creo que ya hemos llegado al final para no extender más la entrevista. Muchísimas gracias por que haya sido. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bueno, eso sería todo. Pueden seguir en las redes sociales, Instagram, TikTok. No sé si por caso de día tú tienes alguna frase que te pueden seguir o... Me pueden seguir en Facebook, a la antigua. Facebook, Facebook, ahí me van a encontrar. Ok, perfecto. Eso sería todo. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.